Este segmento de Tercer Milenio por la Vida es presentado por A3P Imperllanta. Recicla, protege y genera vida. ¿Sabía usted que en México existe una selva aún sin explorar? La última gran selva de México, los Chimalapas. Una selva que se encuentra entre Chiapas y Oaxaca y que está siendo destruida desafortunadamente. Existen dos visiones distintas, en dos estados distintos, con dos políticas distintas y hay una gran confrontación, incluso muertes, agresiones, violaciones. México tiene que poner atención, salvar a esta selva y llevar educación a todos los habitantes porque allí existe una cantidad de flora y de fauna absolutamente extraordinaria. Esta selva es más grande que Colima, que Tlaxcala, que Morelos. Es una gran selva. Tenemos que salvarla. Esto es Tercer Milenio por la Vida con Sebastián Amigo. En México tenemos una gran selva conocida como los Chimalapas. Históricamente, desde hace 70 años, la selva ha estado sujeta a la depredación de sus maderas preciosas y especies animales. Pero heroicamente, grupos indígenas que viven dentro de este vasto ecosistema lo han protegido, entregando sus vidas a una causa tan noble al defender la vida de la selva. Los ecosistemas naturales de la biosfera albergan más de 8 millones de especies de plantas y animales. Estos complejos sistemas también proveen servicios ambientales como el agua y la regulación del clima que permiten la estabilidad de la vida de nuestro planeta. En México, somos afortunados de ser un país megadiverso. De acuerdo a la organización Conservation International, estamos catalogados como la quinta región del mundo con mayor diversidad biológica de flora y fauna. También, según la UNESCO, somos parte de la lista de los siete países con mayor diversidad cultural. Tan solo en México, contamos con dos grandes regiones que concentran la mayor riqueza natural de Mesoamérica. En segundo lugar, tenemos la selva lacandona en el estado de Chiapas y en primer lugar los Chimalapas entre el estado de Oaxaca en su mayoría y el estado de Chiapas. Lamentablemente, desde hace 70 años, la región de los Chimalapas sufrió una serie de ataques por empresas madereras apoyadas por los gobiernos de Chiapas, mientras que los gobiernos oaxaqueños no hicieron nada para proteger la selva y a sus comunidades indígenas que habitan en la región, causando la deforestación de más de 160 mil hectáreas de selva y bosque dentro de los Chimalapas. El equipo de Tercer Milenio por la Vida acudió a la selva de los Chimalapas en compañía de la organización Maderas del Pueblo y su presidente, Miguel Ángel García, quien lleva más de 40 años dedicado a la lucha y conservación de esta selva. La razón de nuestra visita fue conocer el conflicto histórico de las comunidades indígenas que han luchado por la preservación de este asombroso y único lugar de diversos ecosistemas. Iniciamos nuestra travesía en la comunidad de San Francisco La Paz, municipio de Santa María Chimalapas, en donde por años sufrieron agresiones y violaciones de sus derechos humanos debido a que en 1988 se opusieron a la depredación de la selva provocada por ranchos ganaderos y narcotraficantes que llegaron invadiendo a un poblado vecino llamado San Isidro La Gringa, con el respaldo de José Patrocinio González Garrido, quien fue el gobernador de Chiapas de aquellos años. Destruyeron montañas, estuvieron saqueando lo que encontraban, pescados, que nosotros sí lo consumimos, la cacería, el pescado, pero moderadamente para que no se extinga. Nosotros pescamos pocos y cazamos pocos, pero estos señores anduvieron día y noche pescando y sacando animales del monte. Y en el día se dedicaban a cerrar madera, a destruirlo para empotrarlos. Los pobladores de San Francisco La Paz tuvieron grandes pérdidas, ya que los agresores destruyeron en varias ocasiones sus cultivos, quemaron sus casas, violaron a sus mujeres e incluso secuestraron y desaparecieron a sus líderes comunales. Que ellos tenían otra mentalidad de destruir la selva, porque en ese tiempo fueron golpeados varios campesinos, y hubo violaciones de mujeres también, violaron nuestros derechos. Dicen que hay que quitar de aquí o desubicar en otro territorio, porque el territorio es de Cintalapa, Chiapa. Pues como ya sabemos que el terreno es de los Chimalapa, no nos quitamos, sino que seguimos adelante. La resistencia heroica que tuvieron los pobladores de esta comunidad ante la invasión y apoyados por la organización Maderas del Pueblo, logró que en 1994 se devolviera el territorio de 40 mil hectáreas que habían tomado y declarado los agresores como territorio de Chiapas, los que finalmente tuvieron que regresarlo a la comunidad de los Chimalapas en Oaxaca. Que el gobierno respondió bajo la presión de estos señores, de esta institución no gubernamental que nos apoyó. Entonces fue, mandaron unas buenas cuadrillas de seguridad pública a desalojar a esas personas. Pero bajo presión no fue por la devoción que tienen por el pueblo, sino fue bajo presión. Fueron desalojados a esas personas. Pero antes de eso empezaron a devastar. Una vez que se posicionaron, empezaron a hacer sus casas, empezaron a devastar Selva Virgen y que nosotros no queríamos, no hemos querido tocarlos porque en lo particular y el compromiso de la comunidad también es preservar la selva. Porque muchos sabemos que ese es otro corazón que tenemos como ser humano y todas las especies que viven. La valentía en esta causa no solo se le atribuyó a los hombres de este poblado. Las mujeres y madres de familia también se sumaron en la noble lucha por la vida de la selva. Pues tuvimos que ayudar a nuestros maridos, ¿verdad? Que estaban en esto. Hubo muertos también de nuestra parte. Y mujeres que ya no pudieron pasar porque por todo el miedo que había, ¿verdad? Hubo mujeres que sí se murieron en esa lucha. Y entonces nosotras las mujeres tuvimos que ponernos enfrente. No porque no hacemos valer a nuestro marido, sino que miramos de que la lucha que ellos estaban haciendo es nuestra lucha también. También tenemos derecho de ayudarlos a ello. Y entonces por nuestros hijos, pues tuvimos que levantarnos y a decir al gobierno, no, hasta acá ya nos cansamos. El gobierno de Chiapas, sí, sigue metiendo gente. Pero nosotros, o sea, como San Francisco de la Paz, ahora sí. No, nosotros no queremos ahora sí que invade, que desmonte. Nosotros hemos tratado de cuidar. Acciones que demuestran cómo autoridades de nuestro país encubren sus invasiones con el fin de despojar y depredar sobre un área natural. Haciéndonos ver que cuando hay grandes intereses económicos fijados en regiones ricas en biodiversidad, como son los Chimalapas, ni la vida silvestre, ni la de las personas, importa. La región de los Chimalapas es un vasto territorio de más de 590 mil hectáreas, ubicada en el centro del Istmo de Tehuantepec. Una selva desconocida por muchos mexicanos, sin embargo, es considerada como la más importante de nuestro país. Sin duda, sí, sin duda. Y es una razón muy lógica. Es que como está en el Istmo de Tehuantepec, su topografía es altamente quebrada, totalmente accidentada. Entonces, ahí, esto hace que haya muchos microclimas y en cada microclima hay un ecosistema diferente. Por eso, es la zona de mayor diversidad del país, que concentra todos los ecosistemas del país, menos las nieves perpetuas y las zonas áridas y semiáridas naturales. Ya que los Chimalapas es uno de los principales proveedores de servicios hidrológicos, se estima que el 40% de los escurrimientos de toda la nación se producen en esta región. De igual manera, tiene una importancia ecológica fundamental, no solo para México, sino para el planeta entero. Debido a que en esta zona se encuentran más de 1,000 especies animales, entre ellas un número considerable son endémicas y en peligro de extinción, como el tapir, el quetzal, el jaguar, el puma, entre muchos otros. También cuenta con la mayor y más diversa vegetación forestal, conservada de forma compacta dentro del territorio nacional, con una topografía cambiante que va desde las llanuras costeras hasta las cadenas montañosas que alcanzan los 2,300 metros sobre el nivel del mar. Provocada por la presión generada por tres placas tectónicas, dos de ellas empujando desde el Pacífico y una desde el Golfo de México. En superficie y tamaño, los Chimalapas puede compararse con dimensiones por arriba de algunos estados de la República. Entonces, pues en un espacio tan compacto como sería la superficie del estado de Morelos, que eso mide más o menos la nación de los Chimalapas, incluso es un poquito más grande. Chimalapas ha sido proclamado por más de 2,500 años como territorio y propiedad ancestral, principalmente de dos comunidades agrícolas de origen soque olmeca, como lo registran historiadores y expertos en la cultura olmeca y mije soque. Aquí habitamos, bueno, en la región del Istmo habitamos cinco pueblos originarios, que son los pueblos mije, los pueblos chontales, los pueblos zapoteca, los pueblos sicots y los pueblos soques, ¿no? De los que están aquí en la región de los Chimalapas. El pueblo soque es uno de los pueblos más antiguos de México, ¿no? Sus ramas, sus descendientes, ¿no? Desde los olmecas, los toltecas, toda la serie de pasos que ha llegado hasta mantenerlos aquí, ¿no? Entonces, esta diversidad de idiomas, esta diversidad y el intercambio de culturas, lo ha hecho una parte fundamental como región del Istmo. Al día de hoy, los jóvenes soques de esta región están preocupados por el cuidado de la selva, al no olvidar los enfrentamientos y agresiones que han vivido en el pasado, demostrando su compasión y devoción por el cuidado de los Chimalapas a través de poemas recitados en su lengua natal. Chimalapas a través de poemas recitados en su lengua natal. Chimalapas a través de poemas recitados en su lengua natal. Mismos grupos indígenas que han logrado conservar la selva y vivir sustentablemente de ella desde milenios atrás. Sabiduría que, de ser empleada correctamente en nuestra sociedad, ayudaría en reducir la destrucción de los recursos naturales y la vida del planeta Tierra. Chimalapas a través de poemas recitados en su lengua natal. Nuestra travesía continuó a las comunidades de Benito Juárez y Chocomanatlán, quienes históricamente lucharon contra las empresas madereras que invadieron las tierras de los Chimalapas en 1950, trayendo consigo pobladores de diferentes estados de la República, que en un principio trabajaron con las empresas lideradas por el michoacano Rodolfo Sánchez Monroy, respaldados por los gobiernos de Chiapas, pero al ver el ecocidio que estaban provocando los aserraderos, muchos indígenas y pobladores que incluso trabajaron en un principio con estas mismas empresas, decidieron levantarse en armas para detener la destrucción. El movimiento lo hicieron los trabajadores de Sánchez Monroy, los que inicialmente estaban talando el bosque, entonces ellos fueron los iniciadores y nosotros seguimos aún en la lucha, seguimos protegiendo los bosques, ustedes lo están viendo, hay comunidades que se fundaron al último que nosotros, ya desforestaron y nosotros pues, aunque con muchas carencias, porque hay carencias, hay muchas, demasiadas carencias, y hasta nuestros hijos a veces nos reprochan, pues, ¿qué hacemos aquí nada más cuidando el bosque? Pero gracias a Dios, pues, han concientizado también y queremos seguir protegiendo el bosque. Los culpables son esos gobiernos, la madera que tanto robaron, yo le ruego que se han perdonado, a pesar que las empresas madereras huyeron y nunca más regresaron a los Chimalapas, grupos invasores que permanecen en la selva siguen depredando sus riquezas. A sólo cinco kilómetros de distancia de la comunidad Benito Juárez, nos encontramos con el poblado Gustavo Díaz Ordaz, una comunidad invasora que ilícitamente se dedican a talar pinos y cedros de la zona. Tenemos una invasión, que es un ejido que está enclavado dentro de bienes comunales y están sacando la madera que le corresponde a bienes comunales. Y estamos muy cerca de la conservación que tenemos nosotros como comunidad de Benito Juárez, San Antonio y San Miguel Chimalapas. Entonces, lo que le pedimos al gobierno, ¿no? Que vean esto porque es un grave problema porque ellos están saqueando la madera de bienes comunales, ¿no? El equipo de Tercer Milenio por la Vida logramos captar a algunos de estos comuneros mientras talaban y trabajaban la madera de un pino. Sorprendentemente, no se dieron cuenta de nuestra presencia debido a que utilizábamos un dron a gran altura que únicamente emitía un zumbido que los hizo voltear alertados a sus alrededores, pero nunca pensaron voltear arriba de ellos. La práctica que estaban realizando es conocida como la tala hormiga. Esto puede provocar poco a poco la deforestación de la selva, cambiando el relieve y la presencia de árboles en zonas que ni los mismos soques han tocado quienes llevan allí más de 2,500 años, ya que han logrado vivir de la reserva aprovechando sus recursos sin tener que afectarla. Una vez más, la vida silvestre de los Chimalapas y de los comuneros de la selva está en riesgo. Si usted tiene el deseo de defender esta selva, uno de los pulmones más importantes de la nación y caza de diversas especies endémicas de México, puede hacerlo apoyando la organización Maderas del Pueblo, que ya han logrado frenar las agresiones en el pasado a través del voluntariado, utilizando el poder legal y trabajando con las comunidades comunidades comprometidas con la conservación de las tierras milenarias olmecas. Como mexicanos, debemos estar orgullosos de contar con una selva tan rica en vida y en cultura ancestral como son los Chimalapas. Es por ello que tenemos la responsabilidad de preservarla para que no continúe perdiendo gran parte de su diversidad y que siga floreciendo por mucho tiempo más. Aún nos falta mucho por entender de esta gran selva mexicana, hogar de especies endémicas y comunidades indígenas ancestrales. Apoyemos a los Chimalapas ejerciendo presión a nuestros gobiernos para que nadie pueda seguir aprovechándose injustamente de ella. Sería una verdadera pérdida si continuamos descuidando la región, permitiendo que vaya desapareciendo por la negligencia de algunos. Es importante que los estados de Chiapas y Oaxaca se pongan de acuerdo para lograr la protección de los Chimalapas. Es una selva muy importante para México. Se encuentra cerca del Istmo de Tehuantepec, amenazada ahora por diversos proyectos. Y es importante que los mexicanos estemos muy atentos y que haya una colaboración de todos. No estamos en contra de nadie, solamente en favor de la selva. La última gran selva de México es una última gran esperanza para evitar la devastación total de los recursos naturales de este país. Y esto es lo que veremos en la siguiente emisión de Tercer Milenio por la Vida. En la próxima emisión de Tercer Milenio por la Vida, la selva de los Chimalapas continúa siendo afectada a pesar del esfuerzo que han hecho las comunidades indígenas y ONGs por preservarla. Ahora existen nuevos proyectos gubernamentales que ponen en riesgo la vida de la región más biodiversa de México. El bienestar de los Chimalapas dependerá de las decisiones que los gobiernos y las comunidades indígenas del sur del país tomen hoy para el futuro de nuestra gran selva mexicana.